Este viernes, 3 de noviembre, a partir de las 9 horas de la mañana y hasta el mediodía, tenemos el segundo campeonato de ortografía que organiza el Rotary Club de Colonia Carolla, puesto que el objetivo número uno de este periodo, 2017-2018, es la educación. Y qué mejor que empezar con los niños en un tema que muchas veces se ha dejado de lado o no ha tenido en cuenta, que es que los niños sepan escribir bien para que los jóvenes y los adultos sepan escribir bien. ¿Cuántas escuelas van a participar? Participan, menos una, todas las escuelas primarias de Colonia Carolla. Bien, ¿y cuántos alumnos por escuela? Son tres alumnos por escuela, hacen un total de 40 participantes, 39, entonces va a estar muy bien representada. Este segundo concurso es más amplio y pensamos que queremos proyectarnos para que en los próximos años vaya creciendo también e invitar a otros colegios que no sean de Colonia Carolla. Es la segunda edición. Uno ve a veces que se hacen concursos o campeonatos de distintas cosas, de fotografía, bueno, el campeonato de mora, el campeonato de dibujos, encuentros, pero de ortografía no es muy usual y ustedes, sin embargo, han decidido llevar la poste en ese sentido. Así es. No conocemos en otro lugar que se haga este tipo de concurso, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que se vaya tomando conciencia de los objetivos que tienen que existir para los niños del primario. Los niños del primario tienen que saber las cuatro operaciones aritméticas, tienen que saber leer, tienen que saber escribir fundamentalmente, porque el que no sabe leer no sabe escribir y el que no sabe escribir tampoco sabe hablar.